Hay temor entre los habitantes de Barranca Bermeja tras la aparición de panfletos alusivos a las disidencias de las FARC, así como la circulación de un video de este mismo grupo armado asegurando su presencia en la región del Magdalena Medio y el distrito. Comunicado a la opinión pública, reciban un fraterno saludo revolucionario al pueblo colombiano en general y en especial a la región del Magdalena Medio. Según los habitantes de los sectores donde se han hallado estos panfletos, como la vereda Los Laureles y el barrio Los Pinos, hombres vestidos de negro a bordo de motocicletas fueron quienes dejaron estos papeles en varias zonas del distrito. En el escenario a los compañeros de lucha de una misma causa revolucionaria, en prueba de nuestro país. También saludamos a las organizaciones. En dicho video se hace mención a varios sectores rurales y urbanos del distrito, donde aseguran que harán presencia con el objetivo de combatir a las bandas criminales que han sembrado inseguridad en la población. Hasta el momento no se ha hecho un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de policía sobre esta situación que hoy preocupa a la comunidad barranqueña y sus alrededores.